Buenas tardes, queridos amigos. Había pensado preparar la conferencia en inglés, dado que estamos en un sitio eminentemente multilingüe, pero luego he considerado que era mejor que lo hiciera en español para ser más exacto. A mí lo que me corresponde es explicarles brevemente la falsedad de la legitimación histórica para la secesión de Cataluña que pretenden los separatistas. Evidentemente, el tema es inmenso y el tiempo es breve, así que no me quedará más remedio que explicarles muy brevemente ocho cuestiones que lo resumen. La primera, casi superflua, es que evidentemente Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación, que es un derecho, una figura jurídica muy claramente definida por la ONU y a la que evidentemente se aplican a los territorios activamente coloniales, lo cual no es el caso, evidentemente, de Cataluña. Pero para saltarse este obstáculo de la inaplicación de la figura jurídica, la inaplicación de la figura jurídica de la autodeterminación para el caso catalán, los ideólogos separatistas se han inventado en los últimos años el hermoso eufemismo del derecho de decidir quién se va a oponer, ¿verdad?, a quien nadie decida algo que le atañe. Pues bien, este derecho de decidir es el eufemismo con el que se pretende camuflar la inaplicación del derecho de autodeterminación en el caso catalán. La segunda cuestión es que los separatistas extraen absurdamente de la existencia en siglos pasados de reinos, de educados, de condados, en cualquier país de Europa, la legitimación para la secesión en el siglo XXI. Evidentemente, todos los países de Europa son el producto de la aglomeración histórica de reinos, de condados, de educados, de señoríos, de repúblicas. Todos, sin excepción, lo son. Por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo VIII, se pasó por una época que los historiadores llaman la epetarquía, porque Inglaterra estaba dividida en siete reinos. En Italia, hasta hace solamente 150 años, estaba el reino de Cerdeña y Piamonte, estaban los estados pontificios, estaba el reino de Nápoles, la república de Génova, la república de Venecia y en Alemania, por ejemplo, la confederación germánica estaba configurada por 39 estados, el reino de Prusia, el reino de Annodelle, el reino de Sajonia, el reino de Württemberg. ¿Se imaginan ustedes que a cualquier persona en Inglaterra, o en Italia, o en Alemania, o en cualquier otro país de Europa, se le ocurriese que por el hecho de que hace ocho siglos hubo siete reinos en Inglaterra, o por el hecho de que hace X siglos hubo todos estos reinos en Alemania, los habitantes de los actuales territorios que se corresponden a esos reinos tienen el derecho a separarse de Inglaterra, de Italia y de Alemania en el siglo XXI? Evidentemente, en todos estos países la gente se moriría de risa. El único país en el que la gente no se muere de risa es en España, porque lamentablemente la gran enfermedad política de España es que estamos saturados de historia en el mundo de la política, de mala historia, evidentemente. Pues bien, si ninguno de los habitantes de estos antiguos reinos tienen en el siglo XXI el derecho a la secesión, ¿por qué Cataluña así? Y además fíjense en el detalle significativo de que estos reinos que les he mencionado de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Francia o de cualquier otro sitio, por lo menos tuvieron la virtud de existir, porque lo que no existió nunca fue un reino independiente de Cataluña. La tercera cuestión es que los separatistas sostienen que Cataluña no pertenece a España y que su vinculación histórica con España ha sido muy débil. Pero resulta que Cataluña es parte de España nada más y nada menos desde que los romanos hace dos mil años comenzaron a configurar administrativamente a los antiguos pueblos de la península ibérica. Fíjense ustedes en el significativo detalle de que la primera capital de la España romana fue la catalana Tarragona y la primera capital de la España visigótica fue la catalana Barcelona. Y a partir de ahí, por supuesto, los catalanes han participado en todas y cada una de las empresas históricas de España. Por ejemplo, en la reconquista de ocho siglos contra los invasores musulmanes, en el descubrimiento y conquista de América, porque sí, sí, con Cristóbal Colón iban catalanes y los que evangelizaron Cuba fueron curas catalanes y con Hernán Cortés iban catalanes. Y no solamente eso, sino que en otras muchas empresas históricas de España participaron en primer plano los catalanes. Y ya que estamos en Bruselas, me van a permitir ustedes la maldad de recordarles que en los tercios de Flandes había miles de catalanes a las órdenes del duque de Alba. Detalle que, evidentemente, los separatistas catalanes no recuerdan nunca cuando están aquí. La cuarta cuestión es que los separatistas catalanes sostienen que España es una nación desarticulada, imperfecta, poco sólida, poco hecha. Pero si echamos un vistazo a Europa, nos encontramos con que países tan sólidos, tan indudables, tan indiscutibles como, por ejemplo, Alemania o Italia, se unificaron hace solamente 140 años. O pensemos, por ejemplo, en Francia, modelo de Estado sólido, centralista, indiscutible. Niza y Saboya pasaron a formar parte de Francia en 1860, hace solamente 160 años. Si nos fijamos en Polonia, dependiendo del siglo en el que la miremos, la veremos cómo se va trasladando en el mapa. A veces está aquí, a veces está aquí y a veces no está. Hubo siglos en los que Polonia desapareció. Pues bien, resulta que España es lo que es desde hace 600 años y, sin embargo, es una nación poco hecha, dicen los separatistas. Pues bien, si ninguna de estas regiones que les acabo de mencionar ahora, a pesar de su reciente incorporación a Italia o, por ejemplo, a Alemania, ninguna de estas regiones tienen el derecho de secesión, ¿por qué Cataluña, que lleva 2.000 años en España, sí lo habría de tener? Quinta cuestión. Vamos a hablar un minuto de Escocia. Un ejemplo tan utilizado por la propaganda falsaria del separatismo catalán debido al referéndum legal, subrayo, la palabra legal, que se celebró en Escocia en 2014. Pero es que, claro, la legislación constitucional británica es la que se aplica en Gran Bretaña. No se aplica ni en España ni en ningún otro país del mundo, como es lógico. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pretender extender la legislación británica a ningún otro país, ni de Europa ni del mundo. Entre otras cosas, porque la legislación británica, como es lógico, es la consecuencia de la historia británica. Porque en 1707 hubo dos parlamentos, el inglés y el escocés, de dos reinos, el de Escocia y el de Inglaterra, que acordaron fundirse mediante una acta de unión para dar forma a el reino de Gran Bretaña. Ya no era el reino de Inglaterra y el reino de Escocia, sino el reino de la Gran Bretaña. Sin embargo, en el caso español, nos encontramos con que jamás hubo un parlamento catalán de ningún inexistente reino catalán que pactara en igualdad de condiciones con un parlamento español, de un reino español, para configurar el Reino Unido de España. Por lo tanto, la explicación histórica y las consecuencias jurídicas y constitucionales del caso escocés y del caso catalán no tienen absolutamente nada que ver porque son completamente distintas. La sexta cuestión es que un elemento esencial en la propaganda de mentiras y falsedades de los separatistas catalanes es que España fue invadida, perdón, Cataluña fue invadida por España en 1714. Este, digamos, elemento de la falsaria propaganda catalanista se usa mucho tanto en el exterior como en el interior. En el exterior, me refiero al extranjero, para ganar simpatías aquí, en el resto de Europa, por la causa catalana, porque a todo el mundo desinformado e ignorante de la cuestión, evidentemente, le parece muy mal eso de los países invadidos. Y entonces tienden a sentir simpatía por un país, por un aparente país aparentemente conquistado e invadido. E interiormente se utiliza para lavar el cerebro de los catalanes, especialmente de los niños, lo cual nos debería hacer pensar, digamos, en el núcleo de la cuestión reciente del golpe de Estado en Cataluña. Es el fruto de un totalitario proyecto de lavado de cerebro y de envenenamiento de los corazones de los catalanes, especialmente aprovechándose de la inocencia de los niños. Pues bien, como les digo, la mentira es que Cataluña fue invadida por España en 1714. Pero lo que sucedió en España en 1714 fue una guerra dinástica, una guerra de sucesión, como su propio nombre indica, para ver qué rey iba a suceder al fallecido Carlos II de Habsburgo. Y los dos candidatos eran el Borbón y el Habsburgo. En España se dividieron los españoles sin distinción alguna de regiones entre los partidarios del candidato Borbón y los partidarios del candidato Habsburgo. En Castilla hubo partidarios de uno y de otro, del mismo modo que en Cataluña hubo partidarios de uno y de otro. Lo que sucedió es que Barcelona fue el último reducto, la última resistencia de la causa Habsburgica, lo cual, debidamente tergiversada por los propagandistas separatistas, se presenta como una invasión de Cataluña por parte de España, como si aquella guerra de españoles entre sí, sin distinción de regiones, hubiera sido una guerra de españoles contra catalanes. Por ejemplo, Artur Mas en febrero de 2012 declaró al diario Frances Le Monde que Cataluña pertenece al Estado español desde hace 300 años por la fuerza, tras haber perdido batallas y guerras. Pero como les acabo de decir, es sencillamente una descomunal mentira. Y por cierto, interesantísimo detalle que siempre ocultan los separatistas, la fundamental causa del apoyo de probablemente la mayoría de los catalanes a la causa del Habsburgo, fue su muy hacendrada, muy enraizada y muy tradicional francofobia, la de los catalanes. Detalle que, evidentemente, Artur Mas no recordó a Le Monde. La séptima cuestión es que otra de las mentiras absolutamente disparatadas, absolutamente absurdas de la propaganda separatista, pero de gran poder sentimental, de gran poder de captación, de simpatías entre la gente desinformada del resto de los países europeos, es que Cataluña se merecería la secesión por haber sufrido especialmente bajo el régimen franquista, lo cual es, por supuesto, absolutamente absurdo, como si eso fuera causa de secesión en el siglo XXI. No es momento ni lugar para explicarlo, evidentemente es un tema interesantísimo, divertidísimo, por cierto, pero demasiado largo, no se lo puedo contar, pero solamente les daré tres datos. El primer dato es que hubo más voluntarios catalanes, luchando en el ejército franquista que en el republicano. El segundo dato es que el régimen franquista estuvo plagado de ministros, de parlamentarios, de embajadores y de demás altos cargos catalanes. Y el tercero es que, de todas las regiones españolas, Cataluña fue la más beneficiada por la política económica del régimen franquista. Les podría contar cien datos, les voy a contar solo uno. En 1975, cuando murió Franco, Cataluña, que cuenta con el 6% del territorio de España, contaba con el 45% de las autopistas. Octava cuestión y última. La lengua catalana como justificación de la secesión. Argumento disparatado, absurdo y loco donde los haya. Donde los haya, perdón. Bueno, ¿por qué digo disparatado y absurdo? Porque, ¿desde cuándo nación y lengua son conceptos sinónimos? Echando un vistazo al mundo, vemos que en todo el planeta se hablan aproximadamente 6.000 lenguas. Y en la ONU están representadas 193 naciones. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué falla aquí? ¿En el mundo sobran 5.800 lenguas? ¿O en la ONU faltan 5.800 miembros? Fijémonos aquí. Para olvidarnos del mundo, vengamos más cerca. Vengamos a Europa. En todos los países de Europa solamente hay uno que sea monolingüe. Solamente hay un país europeo donde se hable una sola lengua. Ese país es Islandia. En todos los demás se hablan más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro. Y en muchos países muchísimas más lenguas. Por poner dos breves ejemplos. Bueno, estamos en Bélgica. Aquí se hablan tres. Francés, flamenco y alemán. En Italia y en Francia, países que en principio pensamos que son monolingües, en los que solamente se habla italiano y francés, resulta que en ambas se hablan bastantes más lenguas que en España. Y ya que he hablado de Francia, ¿se imaginan ustedes que la République in andivisible aceptaría la secesión de Alsacia porque allí se habla alemán? De Bretaña, porque allí se habla bretón? De Córcega, porque allí se habla corso? De Provenza, porque allí se habla provenzal? De los Pirineos Atlánticos, porque allí se habla vasco? Y del Rossellón, porque allí se habla catalán? Y subrayo con triple línea? Y del Rossellón, porque allí se habla catalán? En fin, con esto llego a la conclusión y al final de mis palabras. Con esto he pretendido resumirles los motivos por los que Cataluña no tiene el menor derecho ni histórico, ni jurídico, ni étnico, ni lingüístico, ni de ningún tipo, a la secesión. O como dicen los separatistas, y les he explicado antes, al derecho a decidir. Falsario eufemismo con el que se pretende enterrar, ocultar, la inaplicación del principio de autodeterminación al caso catalán. Entonces, si esto es así, ¿por qué especial privilegio? ¿Por qué especial supremacía? ¿Por qué especial superioridad? Los catalanes habrían de tener el derecho de decidir unilateralmente la destrucción de España. Porque no se olviden que la famosa construcción nacional catalana, que nunca se les cae de la boca, implica la destrucción nacional de España. Pues bien, ¿por qué los habitantes de una región de España tienen el inusual privilegio de poder decidir unilateral y exclusivamente la destrucción de España sin que los demás españoles de las demás regiones podamos decir nada y tengamos que tener el pico cerrado? Ustedes, señores polacos, búlgaros, franceses, italianos, alemanes que están en esta sala, aceptarían que una sola de sus regiones pudiera tener el derecho exclusivo de decidir unilateralmente la destrucción de sus naciones sin que los demás ciudadanos de su país pudieran abrir la boca. Pues bien, con esto termino. La Constitución española, como ha dicho muy bien antes el señor Ortega, lo define muy claramente. La soberanía nacional de España reside en el pueblo español, el pueblo español en su conjunto. Por lo tanto, el derecho a decidir existe. Ya lo creo que existe. Es el derecho que todos los españoles de todas las regiones tienen a decidir sobre la existencia o la desaparición de España, no solamente los de una región. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.